Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Acaba de terminar el evento de Apple en el que nos han presentado los nuevos iPhone 14, por supuesto también el Apple Watch Series 8 y el nuevo Apple Watch Ultra, además del SE, y los AirPods Pro de segunda generación. En este vídeo voy a haceros un resumen de lo más destacado, aunque ya os avanzo que en los próximos días vamos a hacer vídeos en profundidad sobre todo lo que hoy Apple ha presentado para no dejarnos ni un solo detalle. Antes de empezar, me vais a permitir, quiero dar las gracias por supuesto a todos los que nos habéis acompañado en nuestra cobertura en directo, más de 20.000 personas habéis estado ahí viviéndolo con nuestros comentarios, también quiero dar las gracias por supuesto a Elena, a Diego y a Guy de Gafas que nos han acompañado a David, a Fabián y a mí en esa retransmisión. Dicho esto, vamos ya con el resumen. Y vamos a empezar con el Apple Watch Series 8, el primero de los productos que nos han enseñado en el evento de hoy. Un Apple Watch con un diseño muy similar al actual, un diseño con los bordes un poquito menos curvos, al menos en lo que respecta a la pantalla, pero ya digo, en lo demás la estética es muy similar. Tiene un nuevo sensor de temperatura en el cristal trasero que durante la noche es capaz de medir temperatura cada 5 minutos y es capaz de medir cambios de temperatura muy pequeños, o sea, es bastante, bastante preciso. También para las mujeres han incorporado mejoras relativo al ciclo menstrual que permite incluso predecir cuándo puede ser más fértil. Y en materia de seguridad han seguido avanzando porque con este nuevo Apple Watch Series 8 vamos a poder estar, digamos entre comillas, protegidos, ¿no? De que el Watch va a saber cuándo hemos tenido por ejemplo un accidente de tráfico y va a ser capaz de llamar automáticamente a los servicios de emergencias. Es capaz, gracias a, bueno, a los nuevos componentes internos que han incluido, capaz de detectar choques y fuerzas de hasta 256 G, o sea, que realmente es bastante considerable ese nuevo acelerómetro. Esto en cuanto a materia de seguridad funcionaría de alguna forma similar al detector de caídas o a los servicios de emergencia que hay una cuenta atrás y si no respondes pues envía la llamada y los mensajes a tus contactos de emergencia. Luego, en cuanto a la batería, cuenta con una autonomía de hasta 18 horas, pero ojo, porque estrena un nuevo modo de ahorro de energía que es capaz de doblar la autonomía llegando hasta las 36 horas. Estaréis viendo los diferentes colores ahora en pantalla y, por supuesto, los materiales que están en aluminio y en acero inoxidable, como viene siendo ya tradicional en los Apple Watch. Vamos con un punto importante, los precios. Y ojo, porque en dólares Apple ha dicho que este Watch parte de 399 dólares en la versión GPS y 499 en la versión GPS más datos móviles. Eso en dólares. ¿Qué pasa si nos vamos a la web de Apple en España? Pues que en euros cambia la cosa. En euros estos precios serían 499 euros o 619 euros, dependiendo, por supuesto, de si es la versión con Wi-Fi y datos móviles y que pueden ir en aumento si, bueno, pues compras un Apple Watch con la caja más grande. ¿Vale? Esto en cuanto al Series 8, simplemente deciros que lo podéis reservar ya mismo y que se pone a la venta a partir del 16 de septiembre. Vamos con el Apple Watch SE, que ya tocaba que se renovase. Está disponible en aluminio en diferentes colores, en color medianoche, blanco estrella y plata, si no me equivoco. Por supuesto, también está disponible en dos tamaños, 40 milímetros y 44 milímetros de tamaño de caja. Por supuesto, ya a elegir por cada usuario. Cuenta con los mismos sensores de movimiento que el Apple Watch Series 8, lo cual eso nos permite también tener esta funcionalidad de seguridad que es capaz de detectar cuando hemos tenido un accidente de tráfico y ojo porque también cuenta con el mismo procesador del Series 8, que es un 20% más rápido que el Apple Watch SE anterior. Así que esa es la mejora que vais a notar si venís del Apple Watch SE anterior. Con respecto al precio, que es lo interesante siempre de esta versión, ojo porque no está nada mal. En dólares Apple ha dicho que este Watch SE parte de 249 dólares en su versión GPS o 299 si es GPS más datos móviles. Por supuesto, subiría un poquito más si es la caja más grande, el tamaño de 44 milímetros. Estos son los precios de 40. Y en euros, ojo porque, bueno, el Watch en la versión GPS, que no datos móviles. La versión GPS de 40 milímetros parte de 299 euros, lo cual tampoco me parece un mal precio. Vamos con la novedad quizás de este año, que es el Apple Watch Ultra. Sí, este nuevo Apple Watch con un diseño hecho de titanio y cristal de zafiro, con materiales por supuesto mucho más resistentes, y que cuenta con algunas novedades, como por ejemplo ese nuevo botón que Apple ha llamado botón de acción de color naranja y que es configurable para diversas actividades que por supuesto dependerán del usuario. La caja es de 49 milímetros y además en los vídeos se notaba que era considerablemente más grande que los Apple Watch estándar, por decirlo así. Pero ojo, porque esa caja va a permitir tener una pantalla mayor y esa pantalla es capaz de llegar hasta 2000 nits de brillo, lo cual hace que para visualizar la pantalla en exteriores con la incidencia de los rayos del sol directamente vaya a ser espectacular, se va a ver genial. También cuenta con un nuevo altavoz para un sonido más potente que será también muy bueno para cuando te quieras comunicar con situaciones donde haya mucho viento o haya mucho ruido. La batería es de hasta 36 horas, que se puede llegar a doblar hasta 60 con la función de ahorro de energía que os he hablado hace un momento que tienen los Apple Watch de este año, aunque creo que esta función también la van a incorporar algunos modelos más antiguos. Esto no estoy 100% seguro, tengo que confirmarlo, pero bueno, os lo confirmaré en el vídeo que vamos a hacer en profundidad de estos Apple Watch. En cuanto a las correas de estos nuevos Apple Watch Ultra, son muy peculiares con broches reforzados y también con unos materiales que se ven bastante más resistentes. Cuenta con GPS de doble banda, que es mucho más preciso y además Apple ha dicho que es el smartwatch con el GPS más preciso del mercado. Y ojo, porque cuenta también con una sirena de 86 decibelios para que te escuchen hasta 120 metros. Tú imagínate si te va el dedo y la pones en casa, vamos, espantas hasta los vecinos. Evidentemente un Apple Watch de estas características también tiene una mayor resistencia al agua y es que ahora es capaz de ser sumergido hasta 30 metros de profundidad durante mucho más tiempo. Vamos con el precio, porque este Apple Watch Ultra tiene un precio en dólares de 799, en su versión GPS más datos móviles, es la única que se vende y en euros son 999. Se puede reservar hoy y sale a la venta a partir del 23 de septiembre. Vamos con los AirPods Pro de segunda generación. Unos AirPods Pro que son pues idénticos a nivel de diseño que la generación pasada. Cuentan con el nuevo chip H2 que además de un mejor rendimiento también nos dan una mejor calidad de sonido gracias también a un controlador de sonido que se encuentra en el interior. Estos AirPods Pro 2, gracias a este chip H2, son capaces de eliminar el doble de ruido, así que ojo con la cancelación de ruido en entornos complicados y cuenta con un nuevo modo de transparencia que han llamado modo de transparencia adaptativo, que lo que hace precisamente es procesar 48.000 kHz para identificar ruidos, ¿vale? Que bueno, pues a lo mejor considere que esos no tienen que entrar a tu oído y eso sí que los sabe filtrar para que, bueno, esos no los tengas por qué apreciar. Ya sabéis que el modo de transparencia es ese que nos permite amplificar los sonidos de alrededor para que nos enteremos de todo. Ojo, una mejora muy importante y es que ahora por fin vamos a poder utilizar gestos para, en este caso, subir y bajar el volumen. Algo que me parecía increíble que a día de hoy todavía no tuviremos en los auriculares de Apple. Y ojo, porque han mostrado que gracias a iOS 16 y al iPhone vamos a poder hacer un mapeo de nuestra oreja para que el audio espacial de estos auriculares sea mucho más personalizable para nuestra, bueno, para nuestra cabeza, para nuestro oído, al fin y al cabo. En cuanto a la autonomía no está nada mal. 6 horas, que supone en torno a un 33% más que la generación pasada, y 30 horas si contamos la batería del estuche de carga. Y ojo, porque con el chip H1 también va a ser posible encontrarlos con la precisión con la que podríamos, por ejemplo, encontrar los AirTags en la app de buscar, ya sabéis, simplemente guiando el iPhone hacia ellos. Y también cuenta en la caja, en el estuche de carga, en la parte inferior, con un altavoz que permite enviar señales para que también sea mucho más fácil ubicarlos por nuestros oídos, ¿no? Y ojo, porque ya que hablamos de la carga, de la caja de carga, perdón, en el lateral también ahora van a ser capaces de incorporar un cordón para que los podamos llevar colgados si así lo quisiéramos. Luego, pues bueno, saber que tienen conector Lightning y que son compatibles también con la carga MagSafe. En cuanto al precio, en dólares son 249 dólares. En Europa, bueno, al menos en España, el precio es de 299 euros. Ha habido una ligera subida ahí. Nos vamos al iPhone. Vamos a empezar con los iPhone 14 y 14 Plus. Mismos tamaños que los modelos Pro. Ya hemos dicho durante mucho tiempo, 6,1 y 6,7 pulgadas. Desaparece de aquí el iPhone mini. En cuanto al diseño, pues un diseño idéntico en 5 diferentes colores. Azul, púrpura, media noche, blanco estrella y product red. En cuanto a la batería del iPhone 14 Plus, cuenta evidentemente con la mayor batería que ha tenido un iPhone 1 Pro. Según la web de Apple, hasta 26 horas de reproducción de vídeo, ¿vale? Que supone... Bueno, Apple ha vendido que es la batería más grande que jamás ha tenido un iPhone, pero es trampa. Porque si la comparas con el iPhone 13 Pro Max, son dos horas menos, al menos en este campo, en la de reproducción de vídeo. Cuenta con el chip A15. Es decir, este iPhone 14 cuenta con el mismo procesador que el iPhone 13. Punto importante a destacar. La cámara gran angular es de 12 megapíxeles con un sensor más grande de una apertura f1.5. Antes era f1.8, lo cual esto nos va a permitir hacer fotografías mejores, ya que va a dejar pasar un 49% más de luz. Apple resume esto diciendo que la cámara gran angular es capaz de hacer unas fotos 2,5 veces mejor con poca luz y la ultra gran angular dos veces mejor. Bueno, ya lo comprobaremos. Ojo porque hay novedades en la cámara frontal. Estas novedades también se aplican a los modelos Pro y es que contamos con una nueva cámara TrueDep, la nueva cámara frontal que tiene una apertura f1.9, permite entrar más luz. Pero ojo porque la principal función es que tiene autofoco, lo cual pues ya nos evita tener que estar tocando la pantalla para enfocarnos a nosotros. Sobre todo esto se agradece cuando te estés grabando a ti mismo a nivel de vídeo. Y ya que estamos hablando del vídeo, las cámaras principales cuentan con un nuevo modo de estabilizador que Apple ha llamado modo de acción y que al activarlo permite estabilizar mucho más nuestros vídeos. Han hecho alguna demostración en el evento que tenía bastante buena pinta, ya veremos. En cuanto a conectividad, soporta las redes 5G, como es lógico. Y ojo porque uno de los principales titulares está en que en Estados Unidos se elimina la bandeja para la tarjeta SIM. Es el primer paso para decir adiós definitivamente a estas tarjetitas de los operadores móviles. De momento solo en los Estados Unidos. También cuenta con las mismas características de emergencia del Apple Watch, es decir, este acelerómetro que permite detectar si hemos tenido algún accidente con el coche. Y ojo porque se confirma también la posibilidad de conectarnos a satélites del espacio para poder realizar llamadas en situaciones de emergencia cuando no tenemos cobertura. Esta funcionalidad la han llamado SOS de emergencia vía satélite y que permite eso. Con una aplicación que tienen estos iPhone vamos a poder intentar ubicarnos apuntando hacia un satélite y seremos capaces de bien contactar vía telefónica con uno de estos servicios de emergencia o también a través de una serie de mensajes prefijados que nosotros vamos a ir respondiendo para enviar un SMS corto para que sean lo más precisos posibles, ocupe el mínimo espacio y todo sea lo más rápido posible para encontrarte. Deciros respecto a este servicio, que Apple ha anunciado que será gratuito durante los dos primeros años, pero ojo, solo va a estar disponible de entrada y ya veremos cuando llegue a más países, en los Estados Unidos y Canadá. El precio de estos iPhone 14 y 14 plus en dólares es de 799 y 899, pero vamos a los euros. En España cuesta el modelo más barato 1.009 euros y el modelo plus 1.159. Estoy hablando de los modelos de la capacidad de entrada. Si subes capacidades de almacenamiento, te vas a más precio, ¿vale? ¿Cuándo se puede reservar? Bueno, se pueden reservar desde el 7 de... perdón, desde el 9 de septiembre, desde este viernes y se ponen a la venta el modelo normal el 16 de septiembre. Vaya lío de fechas. El 16 de septiembre, el viernes que viene, ¿vale? Ojo, porque el modelo plus no sale el día 16 de septiembre, sino que el 14 plus sale el 7 de octubre. Deciros, eso sí, que bueno, si os parecen precios caros, recordad que nosotros colaboramos todos los años con Yafon.com, una tienda online con la que vais a poder comprar los iPhone más baratos. Simplemente vais a tener que tener un poquito de paciencia, porque ellos los tendrán seguramente a lo largo del mes de octubre, pero bueno, si queréis ahorraros dinero, la espera os merecerá la pena. Vamos con los nuevos iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, que son los reyes de la corona, los dispositivos más esperados y que cuentan con, bueno, algunas cosas que me han gustado y otras que me han dejado un poco frío, como he dicho en el evento. A ver, lo primero, en cuanto a colores, cuenta con el nuevo color púrpura que ya se venía rumoreando, adiós al color azul, y los colores quedarían gris espacial, plata, dorado y este púrpura. Luego, la pantalla cuenta con una nueva región que Apple ha llamado Isla Dinámica, ¿vale? Que es el que viene a sustituir al Notch y que la verdad me ha gustado mucho la solución que han ideado para esto, ya que van a aprovechar esta región para la cámara y para el Face ID para extender más funcionalidades y nos mostrará animaciones con acciones diferentes del sistema que incluso serán ejecutables y accionables desde ahí. Podremos tocar esta parte de la pantalla y podemos realizar acciones sin necesidad de meternos en las aplicaciones. Estaréis viendo demos mientras estoy yo hablando y la verdad que me ha parecido una solución bastante interesante. Así que veremos también si a nivel de desarrolladores de terceros es también aprovechable y podemos sacarle mucho más partido que incluso Apple nos ha enseñado hoy. La pantalla es un poquito más aprovechada gracias a que cuenta con unos biseles un poquito más finos. Y ojo, porque la calidad del propio panel es aún mejor. Si la de los 13 Pro y 13 Pro Max ya era buena, ojo porque incluso el nivel de brillo de estos iPhone 14 Pro Max o 14 Pro llega hasta los 2.000 puntos de niche. Esto es una auténtica barbaridad. O sea, para que os hagáis una idea, es el brillo máximo que soporta la pantalla más cara profesional de Apple, la de 5.000 y pico euros. Así que os podéis imaginar que usar este iPhone en exteriores, vamos, no os va a suponer ningún problema. También se confirma la funcionalidad Always On Display, gracias al panel LTPO de bajo consumo que permite poder mover imágenes de hasta un fotograma por segundo, que es lo que hace que no consuma energía cuando la pantalla esté bloqueada. Se mostrará de esta forma, que es un poco lo que ya se rumoreaba, oscurece el fondo de pantalla, oscurece los widgets, pero muestra lo suficiente para que la información sea práctica cuando la estemos viendo sin necesidad de extender el iPhone. Todo esto también gracias al nuevo chip A16 Bionic, un chip de 4 nanómetros y que también es bastante más eficiente que el chip A15, concretamente un 20% más. Así que consumirá menos energía y permite, entre otras cosas, funcionalidades como la que os acabo de comentar. A nivel de cámara, este Pro es mucho Pro, aunque me ha quedado ahí una cosa en el tintero, pero bueno, a nivel de cámara, pues la cámara gran angular cuenta con un sensor de 48 megapíxeles que supone un 65% más grande que el sensor de los iPhone 13 Pro anteriores. El flash también lo ha mejorado y la apertura de esta cámara es de f1.78. Veremos luego estos 48 megapíxeles cómo trabajan, pero bueno, Apple nos ha estado haciendo algunas demos en la presentación, dando a entender que precisamente va a poder jugar con esta gran cantidad de píxeles para mejorar la nitidez de fotografías incluso cuando hagamos algún recorte. Incluso precisamente vamos a tener un nuevo conmutador en la cámara para poder tener un aumento, dos aumentos o el teleobjetivo de tres aumentos, pero el dos aumentos lo hace precisamente utilizando los 48 megapíxeles para que no pierda calidad al aumentar la fotografía o la imagen. En fin, esto cuando hagamos comparativas de cámara pues lo probaremos a fondo, pero bueno, en ese aspecto pues no está mal. Es verdad que luego por todo lo demás con lo referente a las cámaras, a las lentes, van a ser más luminosas o van a trabajar mejor en poca luz, que es un poco lo que han querido incidir en el evento. Cuando hagamos uso de la cámara ultra gran angular, mejor con poca luz. Cuando hagamos uso de la cámara teleobjetivo, también mejor con poca luz. Así, para no entrar en muchos datos técnicos, ¿vale? En cuanto a la cámara frontal, ya he dicho, cuenta con las mismas mejoras que los iPhone 14 normales, ya sabéis, esa mejor apertura y también el enfoque automático. Y a nivel de vídeo, ojo, porque el modo cine llega al 4K por fin, ya no está limitado a 1080, pero por desgracia no vemos aumentos en la grabación 4K a mayor tasa de fotogramas. Sigue limitada a 60 fotogramas por segundo, excepto si nos metemos en los modos de cámara lenta y no llega tampoco a resolución 8K. Yo tenía esa esperanza, sé que mucha gente diría que es una tontería, pero insisto, para los creadores de contenido poder grabar en 8K, aunque luego subamos a 4K para editar vídeo 8K, podemos hacer recorte tremendo sin perder calidad y era tremendo. Pero bueno, es una oportunidad perdida que supongo que veremos más adelante. Vamos con los precios, porque bueno, estos precios son 999 dólares en el modelo 14 Pro o 1099 en el modelo 14 Pro Max, eso en dólares. Si nos vamos a la web de España, los precios son 1.319 euros el modelo Pro y 1.469 el modelo Pro Max. Estoy hablando de los modelos más básicos de capacidad, 128 GB. ¿Qué os parece? Decídmelo en los comentarios. Hay que abrocharse el cinturón. Sí, abrocharse no, apretarse. Pero bueno, yo ahí os comento lo que os he dicho antes, que tenéis la opción de japon.com si queréis ahorraros un poco de dinero, aunque tengáis que esperar un poquito, que bueno, no pasa nada. Estos iPhones se pueden reservar este viernes día 9 y se ponen a la venta el próximo 16 de septiembre. No obstante, lo que he dicho al final del directo, si os hacéis VIP en lamanzanabordida.com, a partir de este domingo vais a poder participar en el sorteo que vamos a realizar del iPhone 14 Pro Max. Sí, sí, un iPhone valorado, ya lo habéis visto, en 1.469 euros. Si os hacéis VIP, de verdad. Y además, que ya no solo por el sorteo, sino que además vais a poder disfrutar de un podcast que subimos todas las semanas, de casi dos horas de duración, tanto en audio como en vídeo, para que tengáis dos horas de entretenimiento aseguradas siempre, cada semana. Y luego, cursos. Tenemos curso de LumaFusion, de Final Cut, de Notion. Un curso de fotografía y vídeo con iPhone, que os va a venir de perlas para los nuevos. En fin, un montón de cosas, además de la comunidad de Discord. Así que lamanzanamordida.com, tenéis que suscribiros ahí. Nada, me despido. Espero que este vídeo resumen os haya gustado. Si es así, un like, suscribiros y nada, que va a haber más vídeos estos días. Así que quedaros, porque profundizaremos mucho más de lo que hemos hecho en este vídeo. Chao. Os dejo aquí más recomendables. Chao.